¡Vamos, venga! Me resulta un tanto raro buscar un arconte en la arena. ¡Dicastis! Por todas las estrellas, estaba perdiendo la esperanza. Aldas me pidió que te ayudara. No comprendes la responsabilidad que cargo a mis espaldas. Mi trabajo es crear entretenimiento para las masas, pero creo que el público se ha aburrido de grandes espectáculos. He visto obras muy buenas y obras muy malas. Necesitamos algo más que una obra. Si el público sale de mis obras aburrido e inquieto, ¿quién sabe lo que podría tramar? ¿Crees que podría ponerse violento? Mi objetivo es mantenerlos intranquilos sin que se pongan violentos. Si los espectáculos se han vuelto aburridos, debes ser más creativo. Los humanos son primitivos y de gustos sencillos. Disfrutan de placeres como la sangre, la tragedia, los amoríos, esas cosas. Da a la gente lo que quiere, pues. Lo que quiere. Sí. Sí. Ya escucho los vítores. El legendario Dicastis Alexios se enfrenta a los mejores guerreros de la Atlántida. Participa en el próximo evento. Me recuerda al Pancracio. Sí, a eso te podría ayudar. No exactamente. Pero sí que me han inspirado tus hazañas en Élide. Sé que harás un buen trabajo entreteniendo al público como entonces. Si sacamos esto adelante, ¡vamos a dar la campanada! Podemos intentarlo. ¡Bienvenidos a un nuevo y espectacular evento en nuestra amada ciudad! Esta noche tentamos con un invitado muy especial. ¡El Dicastis de la Atlántida está aquí para divertirlo! El primer desafío de nuestro héroe propone de las mismísimas cámaras de la Atlántida. ¿Podrá el poderoso Dicastis vencer al guardia Atlante? ¡Veámoslo! ¡Veámoslo! ¡Venga Alexios! ¡A entretener! ¡Haz lo que te dios! ¡Gracias! 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 Raudo se acerca el próximo desafío de nuestro valiente héroe. Un campeón sin rival en la ciudad. Ni culpa, ni remordimientos. ¿Será demasiado incluso para el Dicastis? ¡Gracias! ¡Aperto elончate skin! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡S Приleces! ¡Gracias! 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 ¡El campeón ha sido derrotado! ¡El poderoso Dicastis ha vencido y el público ha hablado! Pero, ¿será misericordioso o derramará la sangre que deseamos ver? Como no des al público lo que quiere, me temo que lo hará Gadiro. Ha sido un honor luchar contigo, Dicastis. ¡Has luchado con amor! Un final digno para una vida gloriosa consagrada al servicio del público. ¡Ahora, el gran colofón! Y por fin, llegamos al final del evento de hoy. A continuación, el Dicastis juzgará a la basura que vancilla nuestra ciudad. Por los dioses. ¿Esto qué es? ¡Por la Atlántida! Sed testigos hoy de cómo los culpables y condenados disfrutan de la oportunidad de redimirse. Tendrán el honor de morir a manos de nuestro invitado. ¡Basta! ¡No voy a hacerlo! ¡No temáis, amigos! ¡Nos encargaremos de impartir justicia! ¡Un espectáculo fantástico! La gente parece entretenida. ¡Cómo no iba a estarlo! ¡El espectáculo que has dado será inolvidable! Esto no mejorará las relaciones entre tu pueblo. Los humanos acabarán por enterarse de lo que sucede. Me temo que si paramos, la cosa solo va a empeorar. Pero tú no ves las cosas a nuestro modo. A lo mejor sus gustos no son tan primitivos. Puede que te sorprendan. Ojalá fuera así de optimista. Pero solo el tiempo lo sabe. Puede que reclute a algunos ayudantes humanos. ¡Mírenos! 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 Gracias por ver el video.